Ha pasado ya poco más de una semana desde el ataque terrorista en San Bernardino, California, donde murieron 14 personas. Y hay mucho todavía por saber sobre esta pareja de asesinos que llevó a cabo este ataque terrorista. Estamos más o menos seguros en Estados Unidos. Hablamos esta mañana con Stephen Donahue, experto en la lucha contra el terrorismo, exoficial de inteligencia, y actualmente con McCarty Associates. Stephen, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se sabe de esta pareja? Esta pareja de asesinos que, lo que sí está claro, tenían más de 16 bombas artesanales, caseras, miles de cartuchos, dos armas largas, dos cortas. Esto no fue una cosa improvisada. Bueno, no estoy seguro. Es claro que ellos fueron inspirados por ISIS y que habían viajado en la región. Pero las cosas que tenían a la mano no eran cosas que cualquier ciudadano no pueda fabricar o tener en casi cualquier lugar. Y especialmente en California, que tiene algunas de las reglas más duras para tener armas. Así que todavía falta mucho de la investigación forense, de las comunicaciones que tenían, de los viajes que habían hecho, con quienes se habían visto. El señor que les proveyó las armas largas está bajo interrogatorio y parece que está, por lo menos por el momento, hablando con la FBI. Y ya tendremos que dejar que la investigación prosiga antes de decidir que era algo organizado por parte de ISIS. El FBI insiste que sí fue un ataque terrorista, no si fue inspirado o financiado por ISIS necesariamente. Háblame sobre este hispano que está involucrado. Usted lo menciona, que amistad con el asesino y le proveó estas dos armas. Sí, no sabemos mucho todavía. Pero claramente él fue parte de lo que se llevó a cabo en el hecho de que él les dio la capacidad para hacer una matanza tan grande que no lo hubiese podido hacer con las armas cortas que tenían. En este caso, él aparentemente tenía una capacidad de poder comprar esas armas en algún lugar para poderse las regalar o vender a su colega y su vecino. Ahora, Steven, ¿cómo pueden las autoridades evitar algo así cuando es tan inusual? Casi parece como que si pasaban desapercibidos por California. Una de las cosas que el presidente Obama en su discurso dijo, con el cual estoy de acuerdo, y mucho de lo que dijo no, pero una de las cosas que sí dijo es que no podemos atacar a un grupo religioso y ponerlos a ellos como los malos, porque ellos tienen que servir como nuestra fuente de información sobre lo que pasa en esa comunidad. Y en este caso, si los vecinos hubiesen informado o hubiesen notificado a las fuerzas policiales, si los que estaban en la mezquita con ellos hubiesen estado atentos a quienes están haciendo qué cosas y qué actitud tienen e informado, tal vez tendríamos otro resultado. ISIS, que tiene una maquinaria a través de las redes sociales extraordinaria para transmitir su información y ese veneno ideológico que están mandando al mundo entero. ¿Tienen interés en que los hispanos o los que hablen español se involucren en esta guerra mundial que tiene ISIS contra él? Por supuesto, ellos están buscando a gente que sea presta a este tipo de actividad. Hay, por ejemplo, unos ejemplos en el cual ISIS y Al Qaeda han tratado de reclutar dentro de las maras, porque las maras ya tienen el equipo, tienen el antigobierno, la actitud antigobierno. La organización. Y la organización, y están enojados con la posición que tienen en el mundo. Muy similar a muchos de estos que están en el Medio Oriente, que están desesperados porque no ven una oportunidad. Entonces, ¿cómo evitar que algo así ocurra? Porque déjeme decirle que si ISIS u otro grupo terrorista se puede aliar con una de estas maras que ya de por sí son extremadamente peligrosas, que tienen raíces en Estados Unidos, pero que muchas están en Centroamérica, estamos viviendo la posibilidad de un verdadero problema. Sí, pero ISIS también es una ideología y una teología que es muy difícil para un hispano aceptar. La vida musulmana, esa religión radical que, como la interpretan en ISIS, es una que no concatena muy bien con la base fundamental del hispano normal. Deberíamos estar nosotros, después de París, después de San Bernardino, más preocupados o menos preocupados en cuanto a lo que están haciendo las autoridades estadounidenses por nuestra seguridad. Una de las cosas que hemos visto en estos días es la gran cantidad de armas que los estadounidenses están comprando. Y los están comprando porque ya no tienen la confianza de que el gobierno los va a proteger. Y eso es porque en el caso de San Bernardino, vimos a una pareja que uno nunca hubiera pensado harían algo así. Y si lo hacen en San Bernardino, una ciudad muy pequeña, lo pueden hacer en cualquier ciudad de este país. Y la gente dice, yo me tengo que proteger. ¿Qué debemos o podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar y aportar? Bueno, lo que ha dicho la Procuradora General ha dicho, si ven algo, informen. Y dejen que la policía haga la investigación para que ellos determinen si hay una amenaza o no. Yo no creo que vale la pena que todos nos armemos. ¿Eso de qué sirve? Tener armas en todas las esquinas puede hacer que seamos un poco más corteses el uno con el otro, si sabemos que todos están armados. Pero la verdad es que eso se presta a unas situaciones donde nuestros hijos, que tal vez no tienen la madurez, se metan en problemas difíciles. Steven Donner, es un placer tenerlos aquí en Enfoque. Muchísimas gracias. Gracias. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balá. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balá. Domingos a las 12.11 en Telemundo.